Podcast VL Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la Licenciatura de Ciencias Teológicas y hoy tenemos nuevamente invitado a un profesor muy querido, especialista en masculinidades, al profesor Ángel Román. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias Raquel. Sí, con mucho trabajo, como estábamos comentando fuera de línea, fuera de la transmisión, con mucho trabajo, pero con bastante energía positiva para nosotros desarrollando todas las actividades que tenemos y haciendo este espacio para el podcast, porque creo que es muy importante este diálogo que tenemos contigo, pero a través de ti, con otras personas interesadas en temas relevantes, como lo son temas de masculinidades. Y no solo ese tema, sino también otros temas que se han venido tratando en este podcast, que creo que son muy, muy importantes y que creo que se tiene que mantener eso. Entonces, por eso, aunque como te digo, muy limitado en el tiempo, pero con mucho cariño estar aquí. Sí, y es que la universidad en este momento está preparando una consulta teológica, que eso en redes sociales pueden ver toda la información para inscribirse, y usted es uno de los principales hacedores ahí, ¿verdad? Se está montando y por eso ha costado un poco también encontrar el espacio para poder grabar esto. Pero muy feliz, profesor, de tenerlo de nuevo acá, muy feliz porque teníamos un desafío por primera vez en el podcast, teníamos una tarea, un desafío, y era pensar cómo nos enseñan las masculinidades en diferentes ámbitos, ¿verdad? Cómo nos enseñan ser hombres, o les enseñan ser hombres en el espacio doméstico, en la casa, en la escuela, en los centros educativos y también en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya que quedamos ahí la semana pasada, bueno, la grabación pasada, el podcast pasado, ¿por qué no empezamos por ahí? Sí, yo creo que es importante que recordemos un poco lo que estuvimos reflexionando la semana pasada. Fue un acercamiento como este también, son primeros acercamientos a este tema tan importante que yo lo considero relevante para mí y para lo que hago como teólogo, pero también como persona, como hombre de familia, como papá, como esposo, como hermano, como tío, como amigo también, este tema de las masculinidades. Y sí trabajamos o reflexionamos sobre 13 espacios que yo les denomino espacios de socialización o instituciones socializadoras, a través de las cuales se va construyendo no solo el ser hombre, sino también el ser mujer. Y una de las cuestiones para los hombres, para mí, es que estos tres ámbitos siempre se aprende a ser hombre por negación de lo femenino. O sea, no es por afirmación de la propia masculinidad, sino por negación de lo femenino. O sea, lo que hace una mujer no lo hace un hombre. A eso es a lo que se refiere. Sí, o tú, que yo asumo como hombre, que sería, estoy en la casa o en la escuela y quiero llorar. Hay un chip detrás de mí que me dice, no llores porque los hombres no lloran, solo lloran las mujeres. Entonces, mi masculinidad se construye en función de la negación de un sentimiento, de una situación humana tan natural como es llorar, pero que se le asigna a las mujeres. Entonces, yo no quiero ser una mujer. Y niego todo ese imaginario de ser mujer, llorar, ser débil. Y por eso, también, un hombre no es débil, o sea, no es como una mujer y por eso tiene que demostrar su fortaleza dominando a otros hombres y a las mujeres. Entonces, ese aprendizaje social a través de estas instituciones socializadoras, lo que te permiten es, o más bien lo que te limitan, es desarrollar una masculinidad sana. Son fundamentales en la vida de los hombres. Pero hay un elemento que para mí es fundamental. Se cree que esas instituciones son como estructuras no humanas, o sea, solo son como algo que te imponen así no humano. Y realmente no es así. Esas instituciones están formadas por personas y no son hombres los que te están diciendo. O sea, en el podcast pasado hablamos sobre todas esas estructuras androcéntricas, patriarcales, machistas, sexistas. Hablamos de todos esos elementos que son los que están en esas instituciones. Pero eso no quiere decir que son los hombres. No quiero disculpar a los hombres, sino los seres humanos, hombres y mujeres, que aprendemos eso y lo reproducimos. Y por esa razón es común ver mujeres, madres, que les exigen a los hijos hombres que no lloren, que sean duros, que sean, me explico. O sea, también los hombres, pero si lo vemos es para no excluir a las mujeres de la responsabilidad que tienen junto a los hombres de trabajar en la construcción de masculinidades alternativas a la que ya existe, que es la hegemónica. O sea, es la hegemónica significa la masculinidad que se impone como única para ser hombre. Y los hombres somos diferentes. Así como somos diferentes de las mujeres, somos diferentes entre los mismos hombres, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de esas instituciones o analizarlas. Eso que usted acaba de decir me recordó, bueno, yo soy docente y muchas veces he trabajado en escuelas y trabajaba con mamás solteras o mamás divorciadas y tenían un chico tal vez de siete, ocho años o incluso menos, que como el papá se fue, entonces ya mamá le decía, bueno, ahora no llore, vea que usted es el hombre de la casa. Y yo le decía, o sea, qué responsabilidad más grande le están dando a un niño que es un niño y que no tiene por qué asumir ese rol de adulto y masculino cuando él apenas está desarrollando esta parte, ¿verdad? Y tú estás planteando algo fundamental dentro del tema de las relaciones de poder, más que en la construcción de masculinidades, esto tiene que ver con las relaciones de poder. Una madre o un padre que te dicen cómo comportarte apropiándose de su condición de poder por ser la persona adulta y la persona responsable de ese niño o de esa niña, que es lo que también comentamos un poco en el podcast pasado, que se le denomina adultocentrismo, esa relación de poder muchas veces no es de género, o sea, no tiene que ver con el género, porque puede venir de la mamá o del papá. No sé si ves, tiene que ver más con la capacidad que tiene esa persona o esas personas de ejercer poder sobre mí, o la capacidad que yo tengo de ejercer poder sobre otras personas. Y ahí es donde viene lo que también hablamos, el castigo. Entonces, cuando nos manejamos así, eso puede venir del papá o la mamá. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que le dicen a un niño o a una niña cuando se porta mal y está la mamá ahí? Y dice, es que ya no puedo con vos, ya no puedo contigo, pero espérate que venga tu papá, te va a poner en tu lugar. Entonces, también ya le estás trasladando una imagen al hombre que tiene que responder cuando llega al hogar. Dice, cuando él llega, llega a abrazar a sus hijos y todo. No lo puede hacer porque entonces te echas de enemigo a tu pareja. O sea, tu pareja quiere que en ese momento reacciones. Y es ahí donde empiezan a construirse simbólicamente imaginarios de ser hombre. El hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser dominante, tiene que ser violento, porque por eso es el que le juega a los hijos. Y, por otro lado, también lo que tú mencionaste, me recuerda, por ejemplo, cuando eso que decías, de trasladar esos imaginarios a un hijo, ahora que no está el papá tú, pero también las mujeres mismas que dicen... Profe, disculpe. No, es la mujer, sí. Perdón, es que se está cortando la internet, pero ahora sí hubo un espacio muy grande. Entonces, vamos a, si quiere, repite esta parte de esto que acabas de decir, me recordó y... Sí, esto que acabas de decir también me recordó el hecho de que en muchas oportunidades, cuando una mujer que se queda sola le dice al hijo, ahora tú eres el hombre de la casa y eso le genera una responsabilidad de adulto y de hombre y todos esos imaginarios, también en las mujeres se queda, ahora yo soy como el hombre de la casa, porque ya no tiene un hombre que, entre comillas, le dé la fortaleza para sostener el hogar, porque en el imaginario de esa masculinidad hegemónica o en esas sociedades patriarcales, solo el hombre puede darle sentido de familia a una familia. Y es ahí donde las mujeres tienen que romper estos modelos, no es ahora de la familia, sigue siendo la mujer responsable de la familia, simplemente. Pero romper esos modelos requiere introducir nuevas formas de pensar el ser hombre y el ser mujer. Y en este caso, construir nuevas masculinidades en conjunto, hombres y mujeres, desde los espacios o microespacios, como lo denominan algunas personas, donde nos desenvolvemos, en la familia, en la escuela o en los centros educativos, en la iglesia, que son los tres espacios, digamos, que me interesaría tocar ahorita. Hay más, pero creo que esos son muy bien para la reflexión. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿cómo es que nos enseñan? Bueno, ya vimos un poquitito en el hogar, ya por lo menos podemos sacar algunas deducciones de lo que hemos hablado, de cómo les enseñan a hacer, o se enseña esta masculinidad. Tal vez, me llama mucho la atención la iglesia, y me gustaría que la dejáramos de último, porque en realidad la iglesia tiene un papel muy pesado en la formación de la masculinidad. Tal vez, ¿trabajamos los centros escolares? Primero. Sí, mira, yo creo que hay unas cosas que hay que tomar en cuenta muy claramente, ¿sí? De primero, para poder pasar a los centros escolares, hay que ver que la familia es la primera institución socializadora, donde, como hablamos en la otra oportunidad, se asigna, se asimila y se empieza a practicar una asignación de género, ¿sí? O sea, un imaginario de género, aprendido ahí en la familia. Sin embargo, la escuela, la familia delega en la escuela ese proceso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo me recuerdo del niño, le decían así, con el perdón de las palabras que voy a decir, pero muchas madres, inclusive la mía, cuando me llevaban a la escuela, decían, aquí le dejo a mi hijo con todo y nalgas. Me pegaran si fuera necesario para que me portara bien. Entonces, ahí es donde ves que hay un rito. Claro, hay muchos imaginarios diferentes, ¿verdad? Que ese era, por ejemplo, mi caso. No solo mi caso, con muchos de los de mi generación era así. Entonces, era como un símbolo para indicar que la familia se desligaba de esos procesos de formación y se lo daba a la escuela. Y es la escuela ahora la encargada de crear eso. ¿Y qué era lo que teníamos? En primer lugar, y fíjate, esto es bien interesante, en casi todas las escuelas de mi generación y de generaciones posteriores, actualmente eso ha cambiado bastante, pero se sigue manteniendo en algunos espacios, la mayor parte de personas que educaban en las escuelas primarias eran mujeres. Y el director era hombre. Entonces, ahí ves una mini sociedad patriarcal típica. Y el otro hombre era el de deportes, a veces de música, pero si no, solo mujeres. Y quienes te reprimían tu masculinidad eran mujeres. Y por eso es de... Y no quiero decir que estas mujeres sean culpables, sino eran víctimas de un sistema patriarcal, porque ellas después tenían que entregar resultados al director, en primer lugar, un hombre. Y después a la mamá, que era la que se encargaba ahí de llevar a los hijos a la escuela. Y esta mamá, al papá. O si no tenía marido o esposo, ella en su función de hombre de la casa como mujer, me explico. Entonces, ahí ves cómo se va construyendo esa forma patriarcal de trasladar imaginarios de ser hombre y mujer. Pero bueno, eso es en la escuela. Profe, perdón, para añadir ahí, me llama mucho la atención porque me tocó dirigir durante muchos años las bandas de las diferentes instituciones en las que trabajé. Aquí la banda en Costa Rica casi siempre son como muchos diferentes instrumentos de percusión, ¿verdad? Y se utilizan las liras. En Costa Rica se le dice lira como a esta marimbita que uno apoya sobre la cadera y toca. Entonces me hacía gracia porque cuando trabajé en la escuela pública, yo fomentaba que cualquier estudiante, hombre o mujer, tocara la lira. Ajá. Pero no se podía porque entre ellos mismos se ocurrió la voz de que la lira era un instrumento exclusivo de niñas. Mujer. De mujeres. Yo trabajaba en una privada. Sí, de niñas. De niñas, ¿verdad? Y me acuerdo una vez que un chico se atrevió y lo hizo súper bien, pero fue no solo el romper ese imaginario en sí mismo, sino en su casa cuando llegó a irle con todos sus papás que quería tocar lira. Y enfrentarse a todos sus compañeros y a sus compañeras, ¿verdad? Y me encantó porque es un precedente y ya luego esas estructuras se fueron rompiendo un poco más. pero hasta en instrumentos musicales estamos viendo estos imaginarios de género. Exacto, exacto. Y en las bandas, bueno, aquí en Costa Rica es un poco diferente a otros países, la mayoría de Latinoamérica, o todos, con sus sociedades que cuentan con militares. Por ejemplo, las bandas, los hombres son como militares pequeños, ¿sí? Están aprendiendo a hacer burros, puertas, a marchar. Y las mujeres salen bailando. O sea, claro, es como una... marchar, pero más como... no sé cómo decirlo, con un movimiento... Con más estilo. Sí. Yo creo que con un movimiento un poco más de baile, o sea, más flexible. Por ser mujer, puede mover el cuerpo un poco más, sino tan rígido. En cambio, el hombre tiene que demostrar una masculinidad fuerte, dura, que es esa masculinidad hegemónica de la que estamos hablando. O sea, tiene que ser un macho. La mujer puede ser así, más tierna, más sensible en sus movimientos. El hombre no, el hombre tiene que ser duro y exacto en sus movimientos, puro robot ahí, y demostrar en sus facciones la dureza, y con los tambores. En cambio, las mujeres van bailando con sus tambores y pling, pling a los tambores. Es como esos imaginarios te van construyendo una forma de ser hombre a nivel social. Pero bueno, esto es en la iglesia. Entonces, en la iglesia, perdón, en la escuela. Entonces empiezan profesoras y profesores en la primaria, por lo menos en mi generación y algunas generaciones posteriores, era la mayor parte de personas que socializaban a hombres y mujeres en la escuela, eran mujeres. Entonces, de mujeres recibíamos la forma de ser hombre. Y eso me parece increíble cómo es de que te llega a marcar para toda la vida. O sea, te llega a marcar positivo o negativamente. O sea, como aceptación o como negación más bien. Porque yo siempre rebelé frente a eso, de que me dijeran qué era lo que tenía que hacer. Inclusive, tuve actitudes no masculinas en ese tiempo que las asumí no por identificarme con algo, sino como un hecho de rebeldía frente a lo que me querían imponer. Que me decían no llore, lloraba. ¿Sí? Y a veces, cuando querían hacerme llorar, me ponía duro. O sea, era como siempre esa rebeldía frente a este mundo, pero yo no lo veía tanto en función de ser hombre y mujer, sino lo veía porque yo recuerdo que lo pensaba. Es que se aprovechan porque soy niño. Pero algún día voy a ser adulto. Y gracias a Dios llegué a ser adulto y no reproduje, por lo menos, no totalmente esos imaginarios. Traté de cambiar, de no regresar violencia a las generaciones que vienen detrás de mí. Entonces, pero eso es en la escuela. Yo creo que me interesa hablar de la iglesia porque la iglesia atraviesa la escuela y el hogar. Mira, una persona, aunque no vaya a una iglesia, se diga, yo no soy cristiano, no soy nada, soy ateo, lo que quieras, pero está, que te dijera, hay todo un imaginario cristiano tradicional que se nos han impuesto que siempre le llega y que te dijera de alguna forma lo contamina, por así decirlo. ¿Por qué te digo esto? Si te das cuenta, casi todas las leyes de nuestros países son leyes que están vinculadas a temas morales, que están controlados por la iglesia. Y no estoy hablando aquí de la iglesia o una institución específica, yo sé, aquí en Costa Rica la iglesia católica es la más fuerte en cuanto a eso, ahora está cambiando un poco, pero ha sido tradicionalmente la más fuerte en muchos países de Latinoamérica también, pero no tiene que ver con catolicismo y protestantismo y evangelicalismo, sino tiene que ver con el hecho de que la cultura que nos llegó desde Europa en el momento de la invasión de Latinoamérica empezaron a apoderarse de todos los instrumentos, de toda la riqueza, pero también de los instrumentos ideológicos para conformar sociedades donde pudieran extraer las riquezas para Europa, cuando se empieza a construir eso, nos empiezan a poner imaginarios cristianos que nos, o sea, a los que nos acostumbramos y decimos, bueno, esto es lo que, así se hacen las leyes, así se hace, las leyes siempre había, había unas constituciones que todavía dicen al principio, tal país es un país católico o protestante, o sea, es así como que está ahí en la constitución, entonces, eso refleja que las personas aunque no pertenezcan a una iglesia o no quieran tener nada que ver con esto, siempre están contaminados por eso, ¿sí? O sea, siempre de alguna forma toman parte en toda una sociedad que tiene una moral, una moralidad o una forma de ver la moral permeada por el cristianismo, especialmente el cristianismo tradicional, y por eso es cuando alguien dice, vamos a luchar por los derechos de las diversidades sexuales, por ejemplo, hay un problema bien serio porque a través, eso no viene de la escuela ni viene de la familia, o sea, ahí se fortalece, pero es un imaginario cristiano, porque es como un pecado eso, casi toda la gente lo ve como un pecado hablar de eso, hacer eso, eso es malo a los ojos de Dios, y es, pero eso lo ha aprendido una de la familia y la familia ¿dónde lo aprendió? De la iglesia, aunque no haya ido a la iglesia, y también en la escuela, las profesoras, los profesores lo aprenden de él, entonces para mí eso es lo complicado de estas instituciones socializadoras, que no las puedes desvincular y decir, aparte la iglesia, aparte la familia, y aparte la escuela o los centros educativos para trabajar el tema de género, de masculinidad, tiene que ser todo así. Yo también creo que la iglesia por ciertas literalidades, voy a utilizar esa palabra, también ha impuesto un papel muy pesado en lo que es ser hombre, porque entonces el hombre es la cabeza de la casa, es el proveedor, es el encargado de que su casa, su familia se salve, o sea, es un papel muy fuerte, de hecho, me acuerdo una amiga, ella ganaba un poco más que su esposo, su esposo pues no tenía una escolaridad completa, entonces no podía acceder a un salario muy alto, entonces ella me decía, es que qué duro es ser el sostén de la familia, porque la cabeza de mi casa no gana lo suficiente para sostener, entonces yo tengo que trabajar, y yo le decía, para mí era sorprendente escuchar un comentario de esos, especialmente de una mujer que en realidad es una mujer imponente, vos la ves y es una mujer que trabaja duro, que le da, entonces con ese tipo de imaginarios como que para mí no calzaba, y me sorprende porque muchas personas todavía opinan igual. Sí, pero mira y oye, porque nosotros sí nos estamos viendo, pero para el podcast es oye, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos digamos las personas que queremos trabajar con temas alternativos o frente a lo que ofrece el sistema, esos imaginarios que nos han implantado, creer que la gente que actúa así es porque no es inteligente, o que muchas veces decimos, la gente más pobre, la más, es que no me gusta la palabra, pero muchas personas lo utilizan, la más tonta, pero sería la que menos estudios tiene, la que piensan así, pero no, eso no tiene que ver con eso, sino eso tiene que ver con todo un modelo estructural que has aprendido, mujeres que tienen una larga trayectoria en cualquier ámbito de trabajo que realicen, pero pongámoslo en la iglesia, pastoras, hay mujeres hasta que son obistas de iglesias grandes, lo que llegan a ese puesto reproduciendo muchas veces los modelos masculinos, no estoy diciendo que todas, porque también hay casos y bastantes casos que han roto realmente los esquemas tradicionales, pero muchas mujeres ingresan a ese proceso pero tampoco lo hacen porque, ¿qué te dijera? Porque les gusta ser así, sino también es la única forma que conocen para poder llegar a puestos, escalar es ser como un hombre con falda, por así decirlo, ser un hombre con falda y entonces empezar a construir un camino profesional, pero bueno, esa es una cosa, antes de que trabajemos o que condicemos un tema de cómo la iglesia condiciona, porque sé que por ahí quiere llegar, cómo condiciona a través de los discursos teológicos que hay en lecturas tradicionales de la Biblia y todo eso, para construir masculinidades hegemónicas o para justificar que el hombre es más fuerte y la mujer más débil y que la mujer debe someterse al hombre, antes de ver eso quiero que veamos algo como ejemplo de lo que la iglesia puede hacer en el campo social, no tanto ahorita en lo teológico sino en el campo social y era lo que estábamos comentando fuera también de lo que es ahorita la entrevista en el podcast pasado y habíamos hablado algo en relación al pentecostalismo que muchas veces tenemos y quiero decirlo, yo no soy pentecostal, ¿verdad? pero me gusta mucho el trabajo que hacen ciertos grupos pentecostales que están comprometidos en sus propios espacios en sus propios barrios en el desarrollo de proyectos apuntando a una vida mejor de las personas y eso no importa si es pentecostal, luterano, metodista, católico, o sea, cualquier grupo, cualquier institución que trabaje eso merece el respeto de todas las personas y especialmente de las personas que nos consideramos cristianas pero un ejemplo yo estuve trabajando 15 años en Guatemala en la rehabilitación y resocialización de jóvenes pandilleros y un ejemplo que quiero mencionar es que cuando yo estuve trabajando con estas personas lo hice a través de pastorales que estaban implementando especialmente grupos pentecostales en contextos de barrios empobrecidos entonces me llamó mucho, mucho la atención que yo tenía un imaginario cambiar, por ejemplo, cambiar estas personas y que ahora sean hombres sensibles y que sean críticos frente a los sistemas de poder y todo era mi mentalidad pero fue muy curioso que cuando empecé a ver el proceso que se estaba dando como te dijera como que esos cambios no eran lo que yo esperaba pero si eran unos cambios que me costó visibilizarlos porque cuando uno habla de pentecostalismo como posibilidad para construir masculinidades no violentas o alternativas o alternativas para las hegemónicas parece que fuera una tarea muy complicada para algunas personas posiblemente hasta contradictoria ¿cómo se va a poder ir contra el pentecostalismo? sin embargo esa es una dificultad metodológica este ejemplo me lo dice yo era así lo pensaba es difícil porque la gente es muy conservadora ¿sí? y cuando empecé y cuando empecé a trabajar yo empecé a ver cómo iban cambiando y te voy a poner unos ejemplos porque la iglesia para estas personas pandilleras se convertía mira lo voy a empezar desde el principio estas personas la mayoría de ellas que están en una pandilla vienen de hogares desintegrados es decir no tienen una familia en el sentido de una familia que se proteja y que genere fortalezas o empoderamiento en hijos e hijas entonces salen a vivir a la calle o pasan mucho tiempo en la calle y se involucran en grupos que ya están establecidos en los barcos que pueden denominarse maras ¿verdad? como se le conocen o pandillas simplemente y se adhieren a estas pero este grupo se convierte en su familia y muchos ven sí pero son grupos violentos pero si los ves al interior de estos grupos estos grupos se protegen y se cuidan son violentos al exterior porque es una forma de sobrevivencia al exterior entonces una de las cosas que les parece bien a estos jóvenes es de que tienen un lenguaje común tienen un nombre convertido en apodo o sea cada quien tiene un apodo que les da una identidad que les da una identidad por ejemplo el pelón alguien que no tiene pelo el gordo alguien que es un poco más llenito que otro y sí el enano es uno que es más bajo esos imaginarios les sirven para irse construyendo una identidad de lo que son porque sus familias en la sociedad no eran nada y en estas pandillas ya son alguien entonces empiezan a construir relaciones en las que igualitarias en cierto sentido y entonces también empiezan a tener acceso a puestos de poder dentro de la pandilla conforme van haciendo sus hechos criminales hacia afuera o defendiendo a la pandilla van subiendo de estatus hasta poder llegar a ser por ejemplo jefes de un pequeño grupo o una clica como le llaman entonces conocer eso uno dice bueno entonces es una familia y tienen su símbolo usan calaveras usan imágenes fuertes se ponen símbolos y mataron a alguien o sea hay muchos símbolos que se manejan ahí y un lenguaje propio entonces cuando salen estas personas de esas pandillas y muchos no tal vez no conocen esto pero de las pandillas generalmente las pandillas pandillas o maras que se les conoce también aunque no todas las maras son pandillas pero la mayor parte de pandillas son criminales juveniles para que sus miembros puedan salir de la pandilla lo pueden hacer solo a través de una iglesia y tiene que ser una iglesia del barrio y generalmente una iglesia pentecostal o evangélica de la que están ahí ¿por qué razón? lo voy a explicar en primer lugar el lema de estas personas es nadie sale de la pandilla si no es con un traje de madera o sea muerto eso lo tienen claro excepto si es a través de una iglesia local y eso tiene dos funciones o más pero son dos funciones importantes una es por ejemplo el hecho de que me aseguro que para el futuro si yo llego a tener familia y quiero salir de la pandilla lo puedo hacer si me ubico en una iglesia y eso también le sirve a la pandilla yo le puedo dar recursos cuando necesiten o apoyarles en algo pero ya no como pandillero sino como cualquier vecino del barrio que apoya a un pandillero o lo protege lo esconde cosas así entonces ese es un como un seguro de vida al futuro pero por otro lado a la pandilla le sirve también porque cuando estás en la iglesia te pueden controlar es el control social hay un control social sobre el pandillero eso significa que no va a delatar con la policía porque lo tienen ahí controlado y tampoco se va a pasar a otra pandilla entonces si ves y también hay ritos en las pandillas a golpes y todo hay muchos ritos para entrar a la pandilla ahora velo así cuando la gente ya sea por decisión propia que digamos porque ya quiere convertirse al cristianismo y se va a una iglesia pentecostal o por esos elementos que te planteé quiere salirse la pandilla para hacer su familia o lo que sea pero la única forma es hacer a través de una iglesia y generalmente pentecostal entonces cuando pasa de pentecostal empieza a darse cuenta que es casi como estar en la pandilla y no por lo violento yo no quiero generar malas interpretaciones sino por una sencilla razón ¿qué es lo que ocurre en el pentecostalismo? la gente se ve como una familia hermano hermana venga y ya ese es mi nuevo apodo mi nuevo alias hermano hay viene el hermano Johnny venga pase adelante y ya lo sienta y por otro lado hay un rito fundamental ¿cuál es el rito fundamental que existe en la iglesia en casi todas las iglesias evangélicas para ser parte de las iglesias? el bautismo antes del bautismo la conversión ¿y esa conversión cómo es? decirle a Jesús que entra en mi corazón y arrepentirme de mi vida exacto aceptar a Cristo aceptar a Cristo y enunciar públicamente que dejo mi vida atrás para esta vida si lo hacen en un retiro en una fogata ahí tiran los cigarros las cosas como símbolo de lo que hacían antes entonces aceptar a Cristo en la pandilla para entrar hacían un también un símbolo de ese tipo ¿y cuál era? era aceptar que la pandilla la van a defender a vida o muerte ¿sí? entonces es el mismo símbolo lo que cambia es el contexto pero es el mismo símbolo ¿sí? o es un símbolo que el símbolo no cambia más bien sino lo único que cambia es la situación para la que se hace porque es una aceptación el símbolo después viene lo que tú decías el bautizo ¿sí? en la iglesia los bautizan en la pandilla los bautizan a golpes o sea ponte en el imaginario o colócate en el imaginario un comparativo ajá de una persona pandillera es lo mismo dice bueno salir de una pandilla entre a otra lo estoy diciendo en forma de chiste pero en el imaginario de estas personas queda así es donde empiezan a identificarse con la iglesia ah pero claro aquí también ¿verdad? o sea es lo mismo y después le dicen bueno aquí en la iglesia cada quien tiene su responsabilidad ¿sí? y hace esto y ya distribuyen funciones te toman en cuenta en la pandilla lo hicieron en tu familia original nunca lo hicieron pero ahí sí ves que pasas de una familia a otra sales de un lugar disfuncional donde no hay familia que es tu propia familia sanguínea y pasas a una pandilla que es tu familia ahora y después de esa familia pasas a una iglesia que te recibe con símbolos similares en otro lugar y también puedes ir escalando escaños después ya eres ya tienes un ministerio puedes llegar a ser pastor o pastora y así sucesivamente entonces si lo ves es igual y además hay una cuestión entre estos grupos cristianos la solidaridad entre ellos se apoyan hay alguien que necesita van y le apoyan igual ellos nunca te dejan solo en situaciones de riesgo inclusive si vas preso mira la forma de enviarte cosas y todo entonces yo cuando empecé a ver esto me empecé a dar cuenta la función pero todavía veía la función social de la iglesia pero después empecé a ver la función digámoslo ya un poco más espiritual o cristiana que se desarrolla ahí muchos hombres por ejemplo en estas iglesias generalmente se les pide que dejen de ser violentos pues eso es lo primero si antes le pegaba a su esposa no fíjate no cambia el imaginario que es el que tiene el control de la familia pero cambia algo muy importante si usted ya aceptó a Cristo ahora no puede ser violento con su esposa y escuchas testimonios de estos jóvenes después de decir ¿cómo le voy a hacer yo algo a mi esposa? yo que antes mataba y así estas cosas hoy lloro por eso y lloran ese es otro elemento que rompe con la masculinidad anterior en un contexto de iglesia los hombres aprenden a llorar por sus lados dicen eso es por su vida pasada por lo mal que se han sentido entonces empezamos a ver elementos que sí son parte de una nueva masculinidad tal vez no es la que muchos esperamos pero sí es una masculinidad diferente a la que traían dejan de ser violentos empiezan a ser sensibles empiezan a preocuparse por otras personas y algo muy bonito que encuentras hombres que se abrazan entre hombres y lloran juntos imagínate qué más puedes esperar y claro yo al principio decía sí pero eso no cambia el mundo no cambia las relaciones de poder que existen claro no las cambia en términos estructurales globales pero en términos de relaciones interpersonales locales sí las cambia y eso era lo que quería plantear hasta aquí o sea es como un ejemplo de cómo la iglesia puede influir en personas específicas para mí fue muy importante de hecho este todo esto que usted nos está contando está más ampliado en dos artículos bueno este de pandillas específicamente está en uno y lo que estamos hablando de masculinidades está en los dos son dos artículos este uno se llama masculinidades y relaciones de poder y el otro se llama conversación pentecostal de pandilleros conversión conversión perdón sí conversión pentecostal de pandilleros construcción de masculinidades no violentas en contextos pentecostales y debo admitir ahí vienen algunos testimonios son conversaciones entonces para mí fue impresionante ver este cambio como usted dice tal vez no es lo que uno espera ver pero son transformaciones impresionantes y ellos hicieron una construcción de su masculinidad y construyeron otra así es aprendieron a ser hombres por así decirlo de otra forma se dieron cuenta que habían comportamientos que eran diferentes para nuestros radioescuchas o escuchas ya no sé cómo se dice este voy a dejar voy a estos dos los voy a dejar en la bibliografía que compartimos normalmente en tanto en facebook como en youtube este pueden dejarnos sus comentarios voy a dejarles la bibliografía ahí y no sé si esos están de acceso para todas las personas porque también podríamos dejar un link de descarga no sé voy a ver a mí me preguntan voy a voy a averiguarlo si no yo los los puedo poner en drive o en alguna de esas en la nube para que solo tengas el link de descarga o tú lo puedes hacer perfecto entonces vamos a buscar la forma de hacerlos llegar me parece que esto es un material muy sencillo de leer porque yo lo leí bastante rápido es súper llamativo bueno el profesor tiene una habilidad para escribir impresionante entonces van a ver que los va a atrapar y son historias que de verdad nos van a hacer pensar mucho sobre estas estructuras que nos o estos imaginarios que nos enseñan tanto de la casa en la escuela y especialmente en la iglesia ¿verdad? y aquí yo pondría y la calle también porque la calle influye mucho hay un tema así al que voy a pasar abruptamente siempre me gusta hacer enlaces pero por tiempo voy a pasar abruptamente y hay un tema que yo me muero por hablar ¿verdad? y es la masculinidad de Jesús porque nosotros tenemos a Jesús como un modelo en todo ¿verdad? yo me acuerdo de chiquitita que me decían si usted no sabe qué hacer piense qué haría Jesús y Jesús es su mejor amigo y entonces Jesús es como el modelo por excelencia ¿verdad? pero cuando uno entiende un poco el contexto la sociedad del momento en el que Jesús vivía si uno si uno se adentra ahí se da cuenta que Jesús en realidad rompió muchos estereotipos ¿verdad? Jesús no cumplía el 100% ese rol masculino de la sociedad y hay pequeños ejemplos en los textos bíblicos entonces ¿cómo empezamos a abordar el tema profe? yo creo que podemos leer ese texto de Juan que estuvimos comentando anteriormente fuera del aire ok empezamos por Juan sí porque ahí yo creo que sería solo un texto porque hay varios que a mí me gustaría trabajar pero porque me emocionan pero yo creo que con uno para dejar ideas de cómo se puede acercar uno a lecturas alternativas de textos bíblicos a través de los símbolos que ya están ahí que conocemos por tradición cómo contextualizarlos entonces yo creo que ese sería bueno entonces voy a leer Juan 13 del 1 al 20 ¿lo leo todo? sí léelo todo ok entonces lo voy a leer en la versión Reina Bandera dime así ven que nos gusta leer la Biblia no solo discutir no solo la leemos sino que la estudiamos y discutimos pero a eso me refiero que no solo la estudiamos y discutimos sino la leemos también bueno la voy a leer en la versión Reina Valera porque hablábamos de que es la versión que más conoce por lo menos el pueblo protestante ¿verdad? pero yo también les recomendaría que la leyeran en otras versiones como la Dios habla hoy o la Jerusalén para tener también otras perspectivas recordemos que la Biblia no fue escrita en español ¿verdad? entonces son traducciones y cada traducción añade o quita un poquito entonces sería bueno cada traducción es una interpretación exactamente entonces para tener un contexto todavía más amplio sería bueno como por lo menos unas dos o tres versiones entonces dice así solo lee del 3 al 10 ok Juan 13 del 3 al 10 ahí está la esencia entonces para hacer este momento chiquito o sea el texto completo esto es Juan del 1 al 20 pero voy a leer específicamente lo que vamos a trabajar ahorita que es Juan 13 del 3 al versículo 10 dice así sabiendo Jesús lavan los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré los pies no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos entonces aquí por vocabulario sí me gustaría decir que si no es ponerse se amarró se amarró sí como un delantal digamos se lo puso y le brillo es como un tazón es vasija o una tinaja una vasija o una tinaja más o menos perfecto ahora sí profe ¿cómo empezamos con este texto? sí tal vez no me ven pero yo estoy aquí súper emocionada sí bueno en primer lugar hay que decir que este es un texto a mí me gusta mucho y ha sido de mucha fortaleza para mí en diferentes momentos no solo por las implicaciones con la masculinidad sino por la sensibilidad que se tiene por ejemplo de lavar los pies a las personas que eso se utiliza todavía como la tradición judía que se hace en muchas iglesias todavía en jueves santo que se lavan los pies entre las mismas personas y es como se ha utilizado ya ahora como un símbolo de humildad pero también de respeto a la otra persona y de cariño a la otra persona y yo creo que esos elementos sí están en el texto pero que creo que están un poco más profundos y quiero que comencemos viendo algunos elementos uno es lo que tú decías como si ves el texto dice Jesús sabiendo que iba al padre y que venía del padre y a él volvía que es lo interesante eso como que la gente concentra mucho la atención ahí porque eso le quita lo humano en el sentido que lo relaciona más con Dios y lo aleja un poco más de la humanidad pero dice sabiendo eso es como que dice quitándose todo ese imaginario digamos muy espiritual o muy espiritualizado sobre él o sea dejándose en función humana o sea como una persona como un hombre de su época dice se levantó de la cena o de la mesa donde estaban cenando yo quiero que se vayan imaginando tal vez si necesitan cerrar los ojos e imaginarse a Jesús de cualquier forma que lo vean pero mejor si no son como esos retratos donde aparece muy finito porque era un hombre un hombre de su tiempo no era tan finito si no no hubiera aguantado era una persona con poder así de capacidad humana también de soportar los embates de la vida era un poco más musculoso exacto era una persona trabajadora pero eso creo que no dificulta mucho para las personas sino más me refiero al rostro que lo ven así como muy finito muy de Hollywood y era con con laceraciones por la arena que había en el desierto por donde caminaba tenía no era una piel así por ejemplo con Nivea o no sé qué tipo de de cremas que se utilicen no era una piel pero no sólo de hombre de hombre en el sentido de las masculinidades sino en el sentido de su época como una mujer también no tenía una piel tenía una piel que vivía en esos contextos una piel así pero imagínense si ustedes cierran sus ojos o así con los ojos abiertos sólo escuchando porque si va manejando no cierres los ojos importante y en mí es imaginar ese Jesús sentado alrededor de sus discípulos posiblemente en el suelo con una mesa rústica comiendo lo que ya sabemos que se comía en esa época no voy a entrar en detalles pero están comiendo y tomando su vinito imagínenselo ahí en ese contexto familiar y de repente se levanta y qué fue lo que hizo cuando se levantó lo primero se quitó la túnica imagínense ya estaba en el espacio familiar estaba con su ropa de estar dentro de la casa o sea no cargaba toda la ropa ya se había quitado la ropa pero ahí se quitó la túnica y quitarse la túnica imagínense ahora como manejamos otras categorías quitarse la túnica en ese tiempo era quedarse desnudo aunque tuviera ropa interna no estoy diciendo que se queda totalmente desnudo como ahora entendemos la desnudez pero se pueden imaginar yendo de amigos hombres y de seguro habían también mujeres pero con sus discípulos de repente ven que se quita la túnica y este queda o sea como se queda en ropa interior es como que ahora dijéramos se levanta estamos en una comida y se levanta así de de una comunidad y se levanta el pastor y se quita la camisa la camisa y la corbata y quedan camisetas sí sí y se queda en camiseta y si no usa camiseta se queda en encuerado a pecho desnudo entonces se pueden imaginar el shock que marcó eso que un y primero es como ¿qué está pasando? que el líder se quite la ropa digamos que lo presenta como como hombre pues se lo quita o sea es como quitarse todos esos imaginarios que tenemos de ser hombre así no lo imagino yo pues se lo quita ¿qué es lo segundo que hace? se ciñó en la toalla y tomando una toalla se la ciñó imagínense o sea agarra una toalla que estaba ahí de seguro colgada porque en eso tenemos que tener en cuenta que en 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 la cultura judía se acostumbraba tener agua para lavarle los pies a las personas invitadas que llegaban a a comer ¿sí? y también se tenía una toalla para secarle los pies después de lavársela eso era para que entraran puros a la a la casa o sea era como venían de la tierra y todo del mundo y entraban a la casa entonces le lavaban los pies bien pero entonces ahí estaba esa toalla seguramente de la de la persona que hacía eso para estas personas que llegaron como invitados allá a la casa que podría ser en una posada en cualquier lugar en un contexto de familia ok entonces toma una toalla y se la amarra en la cintura en algunos casos creo que en algunas versiones dice específicamente y se la ciñe porque a veces no se sabe qué es que es ceñir entonces dice y se la ciñe en la cintura es para que vean que ceñir siempre está indicado así como tú lo dijiste muy muy claramente como un delantal así se lo ponía y era para ponían los pies encima de las piernas de la persona que iba a lavar los pies lo lavaba y después lo ponía encima y ahí secaba para que no escurriera el agua entonces por eso era ceñírselo a la cintura para que no se le cayera la toalla y tenerla así perfectamente podríamos imaginar que Jesús lo que hizo fue ponerse un delantal de paño bueno nosotros en costa de que le decimos paño a esta tela como de toalla ¿verdad? es toalla o sea era un trapo para secar en forma de delantal así se lo amarrocha ya listo ok entonces se sigue la toalla en la cintura y luego echó agua en la vasija ¿sí? van viendo todos los elementos agarra el agua que también recordemos el agua es el símbolo de pureza de la población judía y lo echa en la vasija y empezó a lavar los pies a los discípulos ahora imagínense lo voy a reproducir así como ya más rápido porque ahí tenemos toda la idea se levanta se desnuda por así decirlo se levanta se desnuda se pone un delantal y echa agua en una jarra y empieza a lavar en una vasija echa agua y empieza a lavar los pies de 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 sus amigos que están ahí profe aquí aquí me surge una duda porque o sea si ya sabemos que que y usted mismo lo acaba de decir que eso es algo normal todas las personas debían lavarse los pies antes de entrar bueno alguien se los lavaba antes de entrar de todo ¿quién era el encargado de hacer eso? ¿por qué es tan sorprendente que Jesús lo haga? sí y precisamente a eso iba esa era una función de las mujeres pues eso era lo que quería comentarte precisamente que esa era la función básicamente de las mujeres y aún más de las mujeres esclavas y lo voy a poner así muy rápido solo para que se comprenda la idea dentro del hogar cuando el marido o el esposo como le quieran llamar llevaba a la casa la mujer la recibía con un delantal en la cintura y con agua para lavarle los pies y lo ingresaba era la relación íntima entre un hombre y una mujer lavarle los pies para que entre pero cuando eran invitados no lo iba a hacer la esposa para los invitados porque cómo iba a exponer el hombre el patriarca de la casa en la que estaba cómo iba a exponer a su esposa su hacía un esclavo entonces esos eran ritos y símbolos que ya se conocían entonces entra Jesús y ahora imagínense ahora sí vamos a leerlo imaginariamente ahí sí podemos cerrarse los ojos ve a un Jesús así con su rostro curtido como las personas de ese tiempo y lo ve que se quita la túnica queda en ropa interior agarra una toalla se la amarra en la cintura en forma de delantal echa agua en una vasija y empieza a lavar los pies a los apóstoles imagínense ustedes qué reacción para todos esos hombres machos que estaban ahí alrededor como lo eran sus discípulos y no podemos decir que no eran machos porque respondían a una a un imaginario social a una cultura machista a una cultura patriarcal que ver qué líder que debía ser el más fuerte el hombre potente el hombre que que inclusive se recuerdan quería que cambiara todo un imperio cómo podía ser un hombre a la imagen que inclusive se ponía a la par de una esclava de una mujer y más aún de una esclava asumiendo ese rol no lo podían entender pero qué es lo que ocurre entonces si me recuerdas Raquel qué es lo que pasa entonces cuando les empieza a secar porque dice luego echó agua en la vasija y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía seguida y luego Simón Pedro le no sé si decirle le reclamo sino que le llama la atención aquí antes de llegar a Simón Pedro yo tengo una yo imagino mucho o sea ya aquí se ve que antes de Simón él le había lavado los pies a otros por lo menos a uno porque dice que cuando llegó el turno de Pedro entonces quiero imaginarme la reacción del primero o sea el texto no lo dice pero yo imagino yo lo estaba dejando para de último pero estuvo bien que lo comentara porque parece que los otros hombres a los que les lavan los pies se callan y prefieren no decir nada porque a pesar de que es una imagen muy digamos fuera de lo normal en su contexto para un hombre es su líder y como que les da pena decir algo pero sabemos que Pedro es alguien que como diríamos tal vez en un buen lenguaje popular no tiene pelos en la lengua para decir lo que él está en desacuerdo y representa precisamente el imaginario de ser hombre de la cultura judía tú lavarme los pies a mí jamás algo así no dice el texto jamás y esa que si yo te preguntara ahorita Raquel así o para todas las personas pero aquí ahorita que puedes que a ti si te puedo oír si te preguntara qué reacción es la que asume Pedro cuál sería esa reacción en términos actuales yo creo que bueno si lo tenemos ahorita a la actualidad supongo que él simplemente está respondiendo a las costumbres o sea sería una persona lo que denomeremos en este momento machista es como una persona que fue educada para que el hombre jamás cocine y ve a alguien cocinando y le dice es que usted no puede cocinar eso es trabajo de las mujeres o le dice que a vos te manda a tu mujer para que cocines o sea yo no me dejaría estar respondiendo a su contexto a su formación al proceso sociológico de la época sí y eso es importante y más a lo cultural el hombre como patriarca ahora te quiero decir en términos modernos la reacción de Pedro es lo que se conoce como una reacción homofóbica es una reacción homofóbica y lo homofóbico es aquel miedo o el rechazo pero es como un miedo un pánico que le entra a alguien que siente que se va a contaminar de algo no sé qué pero es un rechazo a hombres que son diferentes al modelo que existe no es una cuestión de que ah porque es homosexual lo homofóbico no tiene que ver con homosexualidad ni nada de eso aunque también está incluida pero no es lo único sí también está incluida pero no se limita a eso si la base fundamental está en el hecho de que es el miedo a hombres más débiles a que los hombres sean débiles entonces alguien que no acepta a un hombre más débil es homofóbico por ejemplo un hombre que llora yo lo rechazo ese ya no es hombre ese parece mujer esa es una actitud homofóbica solo para para hacer una aclaración aquí que no se malentienda no estamos diciendo que un hombre que llora es débil simplemente estamos explicando el término el comportamiento para evitar cualquier cualquier malentendido no estamos diciendo eso ¿verdad? estamos es más bien que se considera o que las personas lo ven débil pero no quiere decir que lo sea sí pero lo que estamos viendo es aquí el comportamiento de hombres o mujeres que rechazan eso de otras personas porque creen que no es parte de su naturaleza y eso es lo que lo que hace Pedro ¿sí? lo que hace Pedro es representa ese 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 ¿qué quiere decir? esa actitud homofóbica o esa actitud machista tal vez se oye más suave machista aunque creo que es más suave homofóbico que machista pero bueno esa actitud homofóbica sí la asume Pedro como representante de su cultura y le dice a mí laverme los pies jamás ok Raquel entonces ahora que ya vimos cómo cómo está el panorama ya está descrito ya pudimos cerrar los ojos ahora abrámoslos y veamos qué pasa después de eso ¿sí? puede leer el texto lo que sí ok entonces vamos a leer desde el versículo 6 entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo señor tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió no te lava no te lava si no te lavaré no tendrás parte conmigo y entonces Simón Pedro le dice señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza ok hasta ahí si te das cuenta lo que todavía leíste es al principio que no lo habíamos leído antes pero yo lo había comentado es de que porque al principio Pedro solo le dice tú 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 lavarme a mí los pies o sea es como una pregunta pero eso lo hacen las mujeres o las esclavas el cuestionamiento sí el cuestionamiento al salirse al salirse del modelo patriarcal establecido para ser hombre ok entonces y le dice y Jesús todavía trata de convencerlo le dice Jesús respondió y le dijo ahora tú no comprendes pero lo que yo hago pero lo entenderás después es como Jesús quería agilizar el trámite va a ser lo que él sentía el impulso de hacer en ese momento pero Pedro como bien piedra era su nombre bien necio le dice le contestó jamás me lavarán pero si yo me voy imagínate ese Pedro es como que este Pedro es como de esos niños o esas niñas que siempre mira voy a lavarte las manos para comer y por qué o sea y que ponte ropa o cambie y por qué o sea como que y por qué a mí y por qué yo o sea siempre ese cuestionamiento cuando se dice pero eso no pertenece a lo que hacemos ¿verdad? aquí y entonces aquí es donde viene lo más importante para mí del texto ahí está planteado el problema y cómo lo resuelve Jesús ¿sí? si no te lavo los pies o sea Jesús le respondió si no te lavo los pies ¿sí? imagínate si no te lavo los pies no tienes parte conmigo ¿y qué significa eso en el contexto en el que están? ¿y que deja de ser su discípulo su seguidor? sí ¿y qué significaba eso? significaba que no iba a formar parte de la nueva sociedad que estaban construyendo o sea de lo que nosotros y nosotras conocemos como el reino de Dios imagínense lo que le está diciendo Jesús Jesús es radical en lo que le contesta no le dice va pues pero sí Pedrito por favor déjame yo quiero lavarte los pies no seas malo no le dice sino así como Pedro es duro para contestar y responde a su cultura Jesús le dice para lograr entrar al reino de Dios hay que romper con esas estructuras de muerte que no permiten que los seres humanos seamos tal y como somos personas sensibles personas amorosas personas cariñosas personas entregadas al otro y a la otra todo eso va detrás de eso que le está diciendo Jesús si no te lavo no tienes parte conmigo si no dejas esa actitud homofóbica no puedes estar en una sociedad donde todos los seres humanos nos queremos ver como iguales te das cuenta que profundo ese mensaje y Jesús se lo dice y así duro porque si lo ves el texto ahí también Jesús no tiene pelos en la lengua le dice como son las cosas bueno y qué es lo que ocurre después Simón Pedro le dijo señor entonces no solo los pies sino también las manos y la cabeza cuando los hombres nos damos cuenta que por mantener ciertas estructuras ciertos modelos de ser hombre tradicional cuando nos damos cuenta que por mantener eso vamos a perder cosas mejores es cuando se da la posibilidad del cambio porque lastimosamente los hombres hemos aprendido a funcionar de acuerdo a costo-beneficio cuánto me cuesta andar cargando una masculinidad yo creo que para los hombres es bien complicado esto porque siempre funcionamos de acuerdo a costo-beneficio entonces cuánto me cuesta mantener una masculinidad que no me permite ser sensible que no me permite expresar mis miedos mis temores mis debilidades y que me hace sufrir porque sufro con eso y el mayor sufrimiento es de que empiezo a dañar a las personas que quiero en nombre de una masculinidad entonces pero cuando los hombres vemos de que hay posibilidades de vivir otra masculinidad diferente sin necesidad de estar reprimiendo lo que somos pero lo aprendemos que viene desde la Biblia desde el mismo Jesús desde la familia desde la escuela desde la iglesia entonces estos hombres empiezan a cambiar eso y se dan cuenta que es mucho costo para el poco beneficio que tienen mientras que otra masculinidad les cuesta menos y tienen más beneficios porque son más queridos los hijos y las hijas la esposa la familia les quiere más entonces lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que todas las actitudes que van en contra del reino de Dios inclusive la homofobia el machismo las actitudes de rechazo a los hombres más débiles o a los modelos alternativos o a las mujeres a todo eso no es quien rechaza todo eso no puede pensar que va a formar parte del reino de Dios porque el reino de Dios no es algo que está allá en el cielo sino es algo que se está construyendo constantemente entre los seres humanos y que tiene el equivalente a una sociedad justa a una sociedad en donde se practica el amor y la equidad y si eso no se hace sino lo que se hace es estigmatizar a personas por ser diferentes es ahí donde dice Jesús si no te lavo los pies si no cambias tu actitud no serás parte del reino de Dios el mensaje es profundo y creo que con esto podemos ver que lecturas de la Biblia que tradicionalmente las vemos como que bonitas nos pueden servir también para construir nuevos imaginarios de ser hombre y de ser mujer bueno me me encanta verdad estoy estoy emocionada sin palabras pensando se me vinieron muchas imágenes a la cabeza también de cosas que he vivido conozco muchos hombres que no son capaces de saludar a alguien con beso en la mejilla o de dar un abrazo o de llorar en público conozco me relaciono con personas muy de iglesia entonces conozco hombres que solo lloran en la iglesia con una canción que les llegó mucho o algo así pero no en su casa no con su familia o entonces todo este tipo de de imaginarios y lamentablemente todavía siguen muy presentes pero podemos empezar a analizar como 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 decían de chiquitita ¿verdad? ¿qué habría hecho Jesús? ¿verdad? darnos cuenta que en realidad que Jesús sí rompió estos imaginarios sí rompió estos estereotipos este y y no solo eso consigo casi que obligó a otros a pensar diferente a darse cuenta que no hay problema romperlos este porque este es uno de los ejemplos pero en los evangelios encontramos muchos otros que tal vez los hemos hablado tanto muchas veces los hemos romantizado como dulcificado no no tomamos en cuenta ese contexto en el que Jesús vive entonces no lo notamos pero conociendo un poquito nos damos hablamos así muy rápidamente como cuando Jesús dijo venga dejad a los niños venir a mí que eso era algo que no pasaba o o también en los artículos que voy a dejar en los comentarios en los sí comentarios de bueno en los enlaces que vamos a dejar para que descarguen los artículos del profesor viene el ejemplo de José aceptando a María embarazada este y lo que esto significaba para un hombre que para nosotros es como si el ángel le dijo José que lo hiciera y ya Dios dijo haga y él hizo no no eso significó algo socialmente para José bueno y muchos otros ejemplos más este o sea está desde antes no es algo que nosotros estamos inventando ahorita romper estereotipos y paradigmas y y cuestionar esto o la palabra la palabra que hablamos la semana pasada desconstruir ¿verdad? de construir perdón de construir este de construir eso se está haciendo desde hace mucho mucho tiempo ¿verdad? y entonces nosotros deberíamos ser parte de también así es y tal vez como para cerrar esta reflexión con esa palabra que tú estás diciendo que me parece muy muy interesante que es deconstrucción que si se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo esa deconstrucción porque ahora tenemos miedo de deconstruir o sea porque tenemos miedo de contextualizar la Biblia ¿cuál es el miedo? si la misma Biblia es una contextualización que se fue haciendo que muchas veces vemos contradicciones en ella no son contradicciones son contextualizaciones que obedecían a contextos específicos que exigían una nueva interpretación de la forma de entender a Dios o de entender la manifestación de Dios en la vida de los seres humanos ¿y cuál es el ejemplo típico que tenemos de la Biblia así en general que tenemos? vean cuántos relatos de la creación tenemos y entonces uno podría pero eso es una contradicción porque en una la mujer nace de la costilla y en el otro los crió y vio que eran iguales hombre y mujer los crió o sea que como que no hay problema quién creó primero ni nada sino hombre y mujer y en el otro lo sacó de una costilla y uno se pregunta pero ¿a cuál creación le hago caso? y la pregunta no debe ser cuál creación es la correcta sino más bien la pregunta debe ser ¿por qué hay dos creaciones? y ahí nos vamos a dar cuenta porque cuando habían influencias de otras culturas que tenían creaciones similares esta otra forma de interpretar la creación era como para decirle nuestro Dios es tan poderoso que inclusive puede tener una creación como la que ustedes tienen y mejor o sea eso es lo que hay que hacer con la Biblia es cierto la Biblia dice esto pero la interpretación que tenemos en el contexto actual es esto porque es lo que más refleja el amor de Dios no el castigo de Dios cuando vemos que hay dos creaciones que son dos interpretaciones de las necesidades que tiene el pueblo en ese momento por ejemplo una cultura que les está invadiendo y que les está imponiendo una forma de ver el mundo y de ver a Dios diferente dicen no nosotros no necesitamos eso porque también tenemos un Dios que al igual que el de usted que hace de una costilla el nuestro también lo puede hacer es una interpretación de la creación del ser humano en función de una necesidad contextual en la actualidad también nosotros y nosotras tenemos que leer la Biblia de tal forma que se convierta en un mensaje de vida y recordemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una división muy grande se pasa de un Dios que castiga de un Dios poderoso y muy fuerte a un Dios que acompaña a un Dios que perdona a un Dios que ama y Jesús lo pone muy claro cuando dice es que ya todos esos mandamientos que aprendieron no es de que ya no funcionen sino que ahora se pueden sistematizar o resumir en dos que ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo que de hecho es uno amar al prójimo porque amar a Dios ¿cómo lo vas a demostrar amando al prójimo? entonces es solo un mandamiento entonces se rompe con todo ese modelo anterior y esa es una relectura teológica bíblica de escritural digamos porque ahí no se conocía como Biblia escritural o de las escrituras de pensar a un Dios que ama y entonces cuando nosotros leamos la Biblia y queremos sacar un mensaje para el mundo de hoy contextual tenemos que pensar primero que ese mensaje tiene que ser de vida y de amor si es un mensaje de castigo y de muerte posiblemente no sea un mensaje de Dios sino sea un mensaje que viene de nuestros prejuicios de nuestras falsas de todo ese bagaje que traemos que nos han metido culturalmente y no necesariamente es una respuesta de Dios a esa necesidad toda respuesta de Dios tiene que ser de amor de cariño de acompañamiento y de perdón sobre todo claro hay cosas que también hay que tener cuidado es un hombre que mató a una mujer a golpe y hay que perdonar no es ese tipo de perdón esa es una cuestión legal que se puede es más bien el perdón en el sentido ese de como que somos pecadores por naturaleza hay que romper ese modelo sino hay que verlo también si somos pecadores tenemos el perdón como un regalo como la gracia de Dios entonces hay que cambiar un poco el mensaje que es más de castigo por un mensaje que sea de amor y de cariño bueno como ustedes han escuchado en todo este tiempo en todo este podcast hemos tenido algunos problemillas de conexión espero que algunas palabras que se cortaron si se entienden se entiendan pero si no por favor déjenos déjenos en los comentarios y este y ya sea que hagamos ahí algún arreglito igual algún remiendo en edición en edición igual ahí nuestra compañera Jessica Mora que es demasiado carga en todo esto estas no tienen idea de las maravillas que ella hace profe no me gusta cuando se acaba el tiempo cuando estoy emocionada con un tema cuando tengo vine con como con dos o tres preguntas muy específicas y terminé con más me encanta cuando eso pasa pero se me acaba el tiempo para hacerlas entonces no sé cómo cómo condensamos todo esto en una conclusión o no sé si podamos dejar otro reto ya para para seguir pensando seguir deconstruyendo qué hacemos para terminar este podcast con este tema tan interesante sí yo creo que con lo que te comentaba anteriormente que toda reflexión ahora en este caso sobre masculinidades sí para las personas cristianas debemos de tener como referente la masculinidad de Jesús que fue abierta que fue sensible al humano y no a los modelos de ser hombre y de ser mujer ni de su época ni de cualquier época o sea Jesús fue un ser humano un ser humano pleno integral cuando educamos en la familia tenemos que educar con cariño y con amor no significa que no se pongan límites que no se pongan fronteras siempre hay límites y fronteras no solo para las hijas si no caemos en el adultocentrismo que mencionamos sino para mí como papá para mi esposa como esposa y como mamá para los hijos o sea tenemos siempre que poner tener fronteras límites claros para saber cómo estamos construyendo ese pequeño reino de Dios que se llama familia porque ese pequeño reino de Dios es como una célula que forma todo un reino de Dios que es más amplio cómo estamos permitiendo que nuestros hijos y nuestras hijas vivan la vida a plenitud sin caer en situaciones que se pongan en peligro pero también sin limitarles el desarrollo sano de sus facultades de sus sentimientos sus emociones luego en la escuela recordar quienes damos clases en cualquiera de los niveles de estudio recordar que siempre el conocimiento se debe transmitir como una forma de construir relaciones también y no es solo una forma de decir yo soy profesor y tú eres estudiante sino una forma de decir somos personas que construimos conocimiento colectivo y esa debe ser una premisa que nos ayuda a construir también las relaciones de género y a construir masculinidades en la escuela no es diciéndole a la otra persona cómo es ser hombre sino actuando yo como un hombre liberado de todos esos estereotipos que me condicionan entonces las personas a las que estoy atendiendo a las que estoy sirviendo en la educación van a tener un modelo vivo de lo que significa ser un hombre diferente un hombre libre un hombre y también para las mujeres por supuesto y en la iglesia también recordar el pastor y la pastora no es Dios por mucho que lo respetemos no es Dios ¿sí? sino son personas que también muchas veces han recogido no muchas veces porque todas las personas lo hemos hecho pero para estas personas es más difícil porque han recogido toda una tradición y hacer cambios cuesta mucho porque también tiene la responsabilidad de toda la comunidad entonces también ser tolerantes a eso pero irles apoyando cuando intentan hacer cambios es una responsabilidad colectiva que viene familia escuela iglesia y sociedad en general así es les dejo con esa inquietud y yo espero que en próximas oportunidades tengamos tiempo para profundizar en algunos textos o en algunas ideas sobre masculinidades y gracias a ti Raquel por este tiempo también y a Jessica que está ahí sin voz pero que está presente sin voz en el podcast pero con mucha voz en todo lo que es lo técnico gracias y muchas bendiciones Sí profesor muchísimas gracias por por tener esta conversación con nosotros por hablar tan tan abierto y a la vez tan sencillo para que todos podamos comprender especialmente temas que son a veces muy complicados de tratar este bueno la verdad es que estos dos episodios para mí fueron bellísimos aprendí mucho cuestioné mucho y conversé mucho con otras personas acerca de los temas entonces de verdad muy 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 agradecida y a todos nuestros escuchas muchísimas gracias espero que que hayamos aprendido mucho les cuento que vienen sorpresas muy bonitas este para Semana Santa vamos a hacer un especial de Semana Santa entonces vamos a tener episodios durante como tres sábados seguidos y después de eso va a empezar un nuevo ciclo que no quiero todavía adelantar mucho pero va a ser un ciclo extraordinario nos vamos a referir a la Biblia de muchas formas muchas facetas vamos a aprender muchísimo vamos a tener muchos y muchas especialistas entonces ahí estén en nuestras redes sociales síganos por ahí para que reciban más información y nuevamente profesor muchísimas gracias por este espacio les acompañó muchas gracias les acompañó Raquel Huertas y nos escuchamos en una próxima la Prima resuma